Hace 20 años, fui empleado y me despidieron injustificadamente. Yo, como muchos quintanarruenses, trabajé horas extras. Y fui ahí por las torres con la caba, al centro de conciliación arbitraje, si me recuerdo. Y me liquidaron con una cosa muy pequeña. Yo fui confiando en que las personas que allá estaban eran correctas. Y firme, tenía 20 años. Después me entero con un contador que me correspondía mucho más. Entonces, me da mucho gusto ver que hoy el Poder Judicial va a conciliar a los empleados con los patrones. Porque se siente horrible que exista gente que beneficia a los patrones. Entonces, estoy seguro que como yo, hubieron y hay muchos quintanarruenses. Y a través de lo que estamos aprobando hoy, estoy seguro que muchos quintanarruenses dejarán de vivir con cicatrices. Es cuanto.